Tengo 60 años, no he visto una situación igual a esta en todo mi tiempo de vida. Entonces tenemos que aceptar, resignarnos, incluso nos arrepentirnos y sermos obedientes. Estamos en una situación tomando muchas precauciones, somos un país con 200 millones de habitantes. Hemos visto todo lo que está pasando en China, en Italia, en Francia, en España. La situación no está muy contenta para nadie. Principalmente para las personas arriba de los 60 años, como es mi caso, como es el caso de mi señora. Estamos muy preocupados con todo eso, ¿no? El presidente de la República nos aconsejó de quedarnos en casa, de hacernos este sacrificio. Yo ya estoy en mi casa con mi familia cerca ya de 10 días seguidos, ¿no? Entonces es una situación nueva para nosotros. El gobierno está tomando algunas decisiones importantes. Esta pandemia no llegue a Brasil como, por ejemplo, llegó en Italia, como llegó en Francia y en España, ¿no? Estamos todos de cuarentena y estamos todos preocupados, ¿no? Por todas las noticias que hemos visto, la situación política que estamos viviendo. Todo lo que hay, aglomeración, que se puede juntar la gente, todo eso está cerrado. Fútbol, shows, apresentaciones, cinema, mall, shopping, todo eso está cerrado. Hacemos muchos juegos, ¿no? La oportunidad de estarmos juntos y escuchar la opinión de cada quien, de platicarmos en familia principalmente nuestros objetivos para todo el año, ¿no? Platicarmos así en especial en particular con los dos hijos que están en la escuela y principalmente estamos juntos para jugar en familia, ¿no? Y con eso vamos llevando a esta situación de cuarentena. Tendremos que ser obedientes para no correr riesgos y quedarnos en casa, evitar salir, evitar el contacto con las personas, limpiar las manos, ¿no? Estar siempre lejos de la multitud, del contacto y esperar con paciencia dentro de nuestras casas. Este es mi mensaje, ¿ok? Un abrazo.